Como el sueño? Te lo haces no tarde No, tía, dormí poco Me desperté pronto, en verdad estuve haciendo la urs... En plan en hd y full hd y todo Hola youtubers Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Y aquí estamos una vez más En un nuevo Vídeo Ah, sí... Tengo que decir yo vídeo, creo C*** tío C*** Api hace así Por sus brazos así, por la cabeza Te... ah, no, regalo Tomalín youtuber Te ponen el micrófono Te traemos un regalito O un regalazo Regalazo porque tiene un lazo Tiene un lazo que lo di antes Tiene un lazo Tiene un lazo, eh Pa' que lleves a todos tus elementos importantes Tiene un lazo Tiene un lazo, el lazo, el lazo ¡Era broma! Se lo robamos a una señora Del tendal Flipas Lo tenía atendido y se lo robamos Que no Que no, que era broma Tenemos un regalo, pero... ¿Cómo llamas el regalo a ti? Por teléfono No, vale, tenemos un regalo Un regalo por todos los tacos Que son bastantes Ya, a ver si vamos cogiendo un poco Y... Estuvimos pensando Y como no tenemos nada físico Así que nos cunda, ¿sabes? Ni dinero para comprarte nada Ni pasta tampoco, eso que hay Tenemos una idea guapísima ¿A que sí? Sí Te vamos a reventar la puta habitación Te vamos a reventar la puta habitación Por puto enganchado al FIFA Te vas a coger el puto FIFA Y te lo vamos a quemar, eh Por viciado Y te vamos a desinstalar el LoL Y te vamos a bloquear y a banear todas las putas cuentas Y te vamos a bloquear las páginas porno Que están de 8 horas Ya no saben todos los putos anuncios ahí De las putas, joder Que si es trififa, que si es marca Que si no sé qué Vale, entonces ahora después de esto Podemos meter en plan... Destorzándole las movidas Vale, entonces no era corto y grabamos todo esto otra vez Sí ¿Todo esto otra vez? Sí ¿Por qué? Porque no estaba grabando Sí que estaba grabando Y aunque no te lo crees Te vamos a reventar la puta habitación Reventando habitación de Tobalink Toma uno Te vamos a reventar la habitación A ver qué hay por aquí, por aquí detrás A ver qué hay por aquí detrás Fuera el puto cable ya Y yo el cable fuera ya Un balón, un puto balón Toma algo puro el balón Qué malas Api, gusta más movidas Uh, cuántos manditos Un cubo de rubi ¿Qué? No te pago No te pago Lo harás No te pago No te pago no 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 me encanta ¿Qué pena? esta vez un hombre hace que llegue a la noche para로 yamp SWEFL ENTRAGO 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 FUEL ENTRAGO 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 Y ahora, a ver esta pantalla, si funciona bien. E hice el cubo de Rubik. A ver si funciona bien la pantalla. ¿Estás preparado? Tíralo una bombeta. Tíralo una bombeta. Y no, que eso es más negro. Se acaba de poner negro todo, Api. ¿Qué cojones? Api. ¿A dónde le diste, tío? No lo sé. Realmente todo, tío. Esto no va, tía. A ver, Api, intenta arreglarlo. Voy a probar a reiniciar. Intenta arreglarlo, Api, intenta arreglarlo. Arreglame esta, que una coña que sí funciona. Era... Era un bromitis, pero bueno. Eh... ¿Qué le decimos ahora para despedirnos? Chao. Chao, Corao. Que nada, que... Estás en Barcelonita y no te estás cispando de nada. Pero... Cuando vengas y vuelves, ves esto un poco así sucio y tal, ¿sabes? Fue soli. Fue soli, fue soli. Porque nosotros solo venimos aquí a empezar el cubo y cuatro años más. Debo arrancar las putas luces estas que me cielan. Por culo. No, no quieres los foquiños. Y nada, que... Ah, Api. Que feliz cumpleaños. Y que... Cumplas muchísimos más. Y que estemos nosotros para verme, ¿no? ¿Tobal, manicón? Esperábamos vuestro like. Vuestro like, vuestros comentarios. Y nos vemos en el próximo cumple de Tobal que le reventaremos otra cosa. No, no, no. No nos vamos a ver en la próxima porque nos va a matar por reventar la habitación. Adiós. 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 Adiós.